Número 10. Nada más comenzar tu primer mundo, estás probando los controles de tu personaje. Hasta que viene un slime. Estas criaturas babosas las cuales parecen inocentes, pero son el peor enemigo para un novato. Al tener una espada en tu inventario, intentas atacarle, pero de una forma u otra termina matándote. Y si no es el primero, es el segundo slime. También sucede lo mismo con los zombies al llegar la primera noche en Terraria, que acaban contigo como el nov que fuiste. Número 9. Este puesto va de la mano con el tema de los zombies. Ya que al no comprender bien el juego y ver que son tan poderosos estos zombies, decides cavar un agujero rápidamente en el suelo. Meterte dentro y taparlo con tierra para que no entren. Número 8. No saber cómo traer a los NPCs a tu casa. Por más que dedicas tus esfuerzos en la construcción, por cutre que sea, no consigues que los NPCs vengan. Por lo tanto, lo más probable es que hayas visto en su momento alguna guía por internet para comprender esta mecánica de los NPCs. Número 7. Al explorar por primera vez una cueva en el subsuelo, activas sin querer una trampa y acabas muriendo. Cuando esto ocurre, tu cerebro no comprende qué pasó. ¿Cómo pudo llegar a suceder esto? A medida que mejoras en la exploración, comprendiste que hay varios tipos de trampas. Pero aprendiste a base de caer en ellas. Eso es un hecho legendario en Terraria. Número 6. Ves un mensaje extraño en la parte inferior izquierda de que alguien te está observando. Pero no le tomas demasiada importancia ya que en ese mismo momento no ocurre nada. Hasta que es invocado de forma natural el ojo de Cazulu. El susto que te produce, pausas el juego y te sales de la partida. Esto le pasó a los que no se enfrentaron nunca a un jefe. Número 5. Este es todo un clásico viviente. Llegas a la mazmorra de día, ves al anciano pero no puedes hacer nada. Aunque ves raro que él esté en esa zona. Avanzas un poco más para ver si encuentras algo que tenga explicación o tenga algún valor. Hasta que aparece el guardián de la mazmorra y te mata. Número 4. Estás explorando en la capa de las cavernas. Ya que no conoces los idiomas y los enemigos que hay presentes. Hasta que de pronto ves a una mujer sola. Así sin más. Pensaste que era un nuevo NPC al que podía rescatar y llevarla a casa. Hasta que cuando te acercas demasiado, resulta que te provoca tal susto que sales corriendo. Intentando ocultarte en alguna zona para que no pueda alcanzarte. Número 3. Cuando vas por primera vez al océano. Piensas que es enorme y que pueden haber islas. Y te decepcionó al ver que no era tan enorme como pensabas. Número 2. Ves un cofre dorado. Piensas que es otro botín al que echarle mano. Pero al abrirlo todo explota alrededor tuya. Haciendo que se te quede cara de meme. Aquí descubres que hay que tener más cuidado con las trampas. Número 1. Cuando entras por primera vez al hard mod o modo difícil. Ves a los unicornios. Pensaste que son amistosos. Hasta que el unicornio que viste se abalanza contra ti haciéndote pedazos. Es aquí cuando te ríes y sabes que no hay nada amistoso en Terraria. Es un mundo troll y cruel. Si te gustó este vídeo dale a like y suscríbete en caso de que no lo estés. Así haremos entre todos juntos que este canal sea enorme. Te deseo un feliz día. Un abrazo.